No, no, no. Mira, 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 puedo seguir tirando. Lo mate, lo mate, lo mate. Nokeado. Ven, reviveme que estoy nokeado, pero no sé. Eso es un problema, un parche que tiene en juego. Aquí, 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 aquí. Dale, dale. Hey. We're lucky, I like you. I nearly experienced death. We're using close proximity. One more minute.